O sea, en serio, el RPA Tripper este es el putísimo amo O sea, tiene música de chunda chunda, tiene música épica Me lo he vuelto a encontrar en una partida, este tío es la leche Siempre con el micro ahí, dándole ahí vidilla al juego, ¿no? Bueno, hola a todos chavales, yo les vi once Y os traigo un gameplay que he jugado hoy Es una partida que voy a poner de fondo Voy a hablar muy rápidamente porque es muy cortito el vídeo Y voy a hablar así a toda hostia Sobre el nuevo trailer que ha salido de Black Ops 2 Y nada, me ha hecho gracia porque es que es el amo O sea, es el amo, es mi ídolo, tío El RPA Tripper es mi ídolo O sea, siempre sacándote ahí una sonrisa en una partida, ¿no? Entonces, bueno, que me desvío El caso es que ayer, lo pondré en la descripción Pondré en la descripción el trailer subtitulado en español Que lo hizo Chihuahua, por cierto Lo pondré en la descripción Para que veáis el trailer nuevo que salió de Black Ops 2 Y, bueno, es de campaña, ¿vale? No ha salido nada de multijugador todavía Y vengo a dar un poquillo, pues, mi opinión Mi opinión sobre lo que espero Lo que he visto, lo que no Bueno, lo que se ha visto ha sido la campaña, ¿vale? Imágenes, no gameplay, ¿vale? Cinemáticas, más bien Pero bueno, dentro de las cinemáticas Me parece que, no sé Lo primero que vi, lo que más me llamó la atención Era que los gráficos, sobre todo de las caras y todo el tema Estaba mejorado respecto a los anteriores Call of Duty, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que los Call of Duty por los gráficos Pues no, no sé Vamos, que no son famosetes por sus gráficos Porque son bastante penosetes para Para ya el Call of Duty que llevan, ¿no? Llevan con el mismo motor gráfico Desde el Call of Duty 4 Ya podían avanzar un poquillo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vi es que las caras Pues están, no sé, tienen mejores gráficos Mejor, mejores expresiones y tal No son tan plásticas Y me gustó, es lo primero que vi Y me gustó ¡Ay, aquí mato a RPA Tripper! ¡No! Ya veréis que abandona a partir del tío Iría ahí a otro sitio Va por ahí Es como el típico que sale en las películas este Con el... Con el radiocassete en la espalda, ¿no? Ahí... Donde va él va la fiesta, ¿no? Bueno, en fin, que venío Estábamos hablando de Black Ops 2 Y el caso es que vi esto y me gustó bastante ¿Qué es lo que no me gustó nada? Las explosiones Vale A lo mejor yo tengo una puñetera enfermedad con las explosiones Pero ¿En serio no pueden hacer unas explosiones que no sean más que... Que una bola roja con... Puntitos amarillos? Que es lo que hacen siempre las explosiones de Call of Duty Yo creo que es algo que tendrían que mejorar En serio En un juego de guerra O sea, sin explosiones chulas No, no mola el tema, tío Y yo creo que es algo que debería mejorar Pero... Pero si es verdad ahora en serio Hablando en serio Que el Black Ops 2 me da mejores vibraciones que el anterior, ¿no? Que el modo Warfare 3 A simple vista, ¿vale? Porque lo que hemos visto es de la campaña nada más No hemos visto nada de multijugador La campaña a mí la de Black Ops 2 me encantó, ¿vale? Es del coproductor Creo que no productor, no Codirector de la película del Caballero Oscuro de Batman Que es un peliculote Que hizo también la de Black Ops 1 Y me pareció ya muy buena Y espero que esta campaña sea también buenísima O sea que de guión y de campaña no me quejo para nada Porque la de Black Ops me gustó mucho Y esta pinta que también muy bien El problema es que mucha gente dice que se parece al Halo el juego En mi opinión no se parece a nada al Halo Pero bueno Es un juego que se basa en 2025, ¿era, no? O algo así Y no tiene nada que ver En todo caso parece ser crisis ni así, ¿no? O sea, son soldados normales Simplemente con armas futuristas Y bajo mi opinión yo creo que es necesario, ¿no? Porque no sé vosotros A lo mejor preferís lo mismo Pero en mi opinión yo prefiero Un juego que se vaya al futuro Más que nada porque ya está todo hecho Es decir ¿De qué vas a hacer un juego si no es del futuro? Que es de lo único que puedes inventar Ya no puedes hacer nada de otras épocas ¿Qué vas a hacer? De la guerra mundial está explotada ya La segunda guerra mundial está explotada Hasta la saciedad por los shooters La guerra moderna ahora también está Estamos hasta las narices ya de guerra moderna Y de Vietnam también se han hecho miles de juegos Battlefield Vietnam, el Black Ops 1 Hay que hacer algo, ¿no? Entonces yo me pongo en el punto de vista De la gente de Treyarch Que me gusta lo que han hecho de intentar innovar Porque es lo que han hecho A día de hoy es el único Call of Duty Que ha intentado innovar, ¿vale? En cuanto a época Y en cuanto, vamos, a hacer cosas distintas Hay cosas que suenan como los zombies de 8 jugadores O unas clases personalizadas distintas Que bueno, ya en eso sí innovan y tal Pero bueno, que me alegro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que se puede inventar algo? Pues se puede inventar en la guerra del futuro Porque todavía no ha pasado y te puedes inventar Lo que te dé la gana, ¿no? Lo que quieras, o sea La guerra del futuro es algo que, vamos Puedes dejar tu imaginación volar ahí Imaginarte lo que quieras, ¿no? Y espero que salga bien Y en el multijugador lo único que me preocupa Es que tanta modernidad, ¿vale? Tanto futurismo Traiga malas consecuencias En el momento en el que la racha sea un caos Y todo eso sea un caos Ya sabéis que yo Si fuera creador de Call of Duty Jugaríais todos con palos y piedras Y las piedras se desbloquearían en el nivel 70 O sea que Esto es marcarlo como frase épica del canal, ¿vale? Porque, o sea Esta es una frase De hecho, creo que voy a hacer un background nuevo Y voy a poner la frase en el background Si yo creara un Call of Duty Jugaríais con palos y piedras Y las piedras las desbloquearíais en el último nivel Bueno, en fin Esto es más o menos lo que quería decir de Black Ops 2 Es un análisis cortito Cuatro cositas que quería decir Pero que me apetecía decir Que de verdad que esta vez Tengo un rayo de esperanza En la saga de Call of Duty Que espero que salga bien el juego Que de momento pinta bien Y pinta que va a innovar Y va a intentar por lo menos Saldrá bien o mal Hacer algo distinto Nada, dejaré en los comentarios Vuestra opinión Que sabéis que siempre se agradece Y nada, lo de siempre Like, favoritos y todo este tema Muchísimas gracias a todos Y un saludo, chavales